El inusitado saturimiento de los artefactos eléctricos trae a los habitantes de Buenos Aires alarmantes indicios de lejadas promociones sísmicas que no tardan en confirmar las operaciones radio-telefónicas del país. Se podría decir que este capítulo de nuestra historia comienza con un terremoto y termina con un bombardeo. En el medio de estos dos hechos se da uno de los periodos más intensos y transformadores de nuestra vida nacional. La confianza de un pueblo defraudado. Y surge uno de los grandes mitos del siglo XX. Se comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de haberse escuchado y de sentirse argentino. Pero antes hagamos un pequeño repaso. Recorramos un poco la línea de tiempo. Hemos asumido el gobierno de la nación. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. La década infame que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen termina como empezó. Con un golpe. El ejército se ha visto precisado al alzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Un golpe militar de biología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la beca de infame. Dentro del frigorífico son varios los que se dedican a la elaboración de conserva de carne, siendo todas ellas aptas para el tráfico internacional por las especiales características de que se dedican a las instituciones. Los brecos, los barcos, los barcos, los barcos, los barcos, los barcos. La lengua se encuentra entre los subproductos objeto de la pobreza de masa exterior a cuyas plazas llega bajo la forma de panes congelados. Margarita, caldo concentrado, gelatina, manteca de vaca, geliterina y otros productos. En 1929, una gran crisis sacude al sistema capitalista. Lo que provoca una caída de nuestras exportaciones y como consecuencia, en Argentina, no entran las divisas suficientes para importar productos extranjeros. Ante esta necesidad, se pone en marcha un plan de sustitución de importaciones. Es decir, Argentina comienza a fabricar los productos que no puede comprar a los países industriales. Se puede decir que este es el despegue de la industria nacional. El 35% de los embarques mundiales de carnes vacunas son de procedencia argentina. He aquí, sintetizada en una cifra, la incuestionable importancia de nuestro país. Estas nuevas industrias exigen mucha mano de obra que en su mayoría llega desde el campo que ya no es tan productivo. En idénticas condiciones de higiene son elaborados los residuos del animal sin desperdiciar ni desechar ninguno. Chicharrones, garra, sangre seca, ceniza de hueso, huesos, pesuñas, garras, chifras, palas, sangre seca, sangre seca, sangre seca, sangre seca. Estos nuevos obreros no tienen experiencia sindical y tampoco se ven atraídos por las ideas de izquierda. Necesitamos descansar, señores. No podemos vivir acá adentro todos los días. No vemos a nuestra familia. Vos tenés una familia, la querés ver. Vos también. Ni jefe, ni patrón, ni Dios, ni patrón. ¿Qué dicen, señores? Vamos, ¿están conmigo en esta o no? Solo tienen algo en común con los obreros anarquistas, socialistas y comunistas. Todos son explotados de la misma manera. Los nuevos obreros de las provincias se instalan en los suburbios, cerca de las fábricas, donde viven en condiciones realmente muy precarias. Recordemos que estamos en 1944. Desde hace un año, hay un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. En una mañana neblinosa, tal como hace un año, celebra el país el primer aniversario de la revolución del 4 de junio. Este nuevo gobierno, que es militar, pero nacionalista, llega al poder con varios objetivos. Terminar con el fraude, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía de nuestro país, YPF marcha hacia el autoabastecimiento argentino de energía motriz. Pero sobre todo, resolver la cuestión social. Se inicia la era de la política social argentina. Se aconseja el ahorro sal productivo. Detrás de este gobierno, hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa. El GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El público observa los tanques y el avión de la serie DL, construido totalmente por vuestro ejército. Orgullo de la industria que se asoma al mundo con bautismo de paz. Para los oficiales del GOU, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. La Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión es prejustificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la paternal y progresista sociedad argentina. En el gobierno de la Revolución del 43, cuyos presidentes en general, Pedro Pablo Ramírez, hay varios miembros del GOU. Entre ellos, el vicepresidente Edelmiro Julián Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra cada vez comienza a tener mayor protagonismo. Muchos dicen que es el verdadero ideólogo del GOU. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando oriza a los 50 años. Perón nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, pero pasa parte de su infancia en la Patagonia, donde las adversidades del clima y la soledad del paisaje forjan su carácter. A los 13 años ingresa al Colegio Militar de la Nación. Allí, entre la disciplina del cuartel y los libros de estrategia militar, encuentra su vocación. Aficionado a los deportes y experto esgrimista, para 1944 ya lleva más de 5 años viudo y no tiene hijos. Unos meses después, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora sí, el terremoto. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. El sábado 15 de enero de 1944, la Argentina tiembla. Un fuerte terremoto destruye la ciudad de San Juan, deja un saldo de 7.000 muertos y arrasa con el 90% de sus edificaciones. El gobierno nacional y todo el país se movilizaron en el acto en idéntica, solidaria acción. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lanza una campaña solidaria y convoca a varias personalidades del espectáculo. La noche del 22 de enero, durante un festival en el Luna Park, Perón debía condecorar a las figuras que más fondos habían juntado en las distintas colectas. Si bien las premiadas son Nini Marjall y Libertad Lamarque, toda la atención del coronel se concentró en una joven actriz de 24 años. ¡Suscríbete! 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 María Eva Duarte María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos. Cuando tiene ocho años, su padre muere en un accidente de tránsito. Su madre, que no era la esposa legítima, no recibe herencia y queda sola a cargo de cinco hijos. La infancia de Evita transcurre entre grandes privaciones hasta que a los 15 años llega a Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Eva llega a un Buenos Aires que empieza a salir de la crisis del 30. Pasa hambre y vive de pequeños papeles, pero para principios de los años 40 ya es bastante conocida como actriz de cine y radioteatro. La noche del 22 de enero de 1944, en el Luna Park, su vida, como la de todos los argentinos, da un giro rotundo. Comienza un nuevo terremoto, esta vez político. A poco más de ocho semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma que pasa de los 33 millones de pesos puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. En los primeros meses de 1944, Perón y Eva pasan mucho tiempo juntos en la Quinta de San Vicente. Son sus últimos momentos de tranquilidad, hasta que Perón vuelve a entrar en el vértigo de la política. No vinimos acá para ser esclavos, vinimos acá para progresar, para crecer junto a nuestras familias. A ver, la fuerza está en nosotros, tiene que salir de nosotros, compañeros, de la conciencia de los trabajadores. Si ellos sin nosotros no son nada, sin nosotros no son nada, somos la mano de obra. Vamos a despertarnos de una vez por todas. ¡Somos esclavos! ¡Somos esclavos! ¡Miráte, negro! ¡Mirálo a él! ¡Miráme a mí! ¿Así quieren vivir el resto de sus vidas? A principios de 1944, Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que lo desplaza de la presidencia. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo Fuente Suprema de belleza y de bien. Nada más. En su lugar asume Edelmiro Julián Farrell, lo que ubica a Perón aún más cerca del poder. ¡Viva la paz! Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Perón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones... En 1944 llega a ocupar tres cargos. Ministro de Guerra, Secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos, sobre todo los sectores que se ven perjudicados por sus políticas sociales, que van a hacer todo lo posible por evitar su ascenso. Para octubre de 1945, Perón cuenta con el apoyo de los trabajadores, pero al mismo tiempo, concentra la mayor parte de las críticas de la oposición, que la acusan de nazi fascista, por su neutralidad ante la guerra. Incluso hay quienes lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón, es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. Además de militar, Ábalos es un hombre del radicalismo cordobés y sueña con ser el próximo presidente constitucional de la Argentina. El 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta. Pero no se queda callado. Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo, utiliza la cadena nacional para ofrecer un fuerte discurso de despedida. Lleguen este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Eso general, eso general, vamos. Las palabras de Perón molestan a Ábalos, quien cree que la renuncia sola no alcanza. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. Mi adorable tesoro, desde casa me trajeron aquí a Martín García y no sé por qué estoy aquí ni me dicen nada. ¿Qué te parecen Farrell y Ábalos? Qué par de bastardos hacer esto con su amigo. Así es la vida. Lo primero que hice al llegar fue escribirte. No pierdas los nervios ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. No. 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 Estoy preocupado, Tano. Hace rato que no se sabe nada, che. ¿Cómo no se sabe nada? Si todo el mundo está diciendo que está preso. ¿Qué sé? Y lo que dice todo el mundo, no, negro. Dicen que está preso. ¿Sabés cómo debe estar el patrón? Sí, me imagino. Debe estar festejando. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marcharse a la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Son miles y miles de trabajadores de las fábricas y frigoríficos del Herli, Avellaneda, Ensenada y Berizo. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo. La misma madrugada del 17, Perón, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, logra que lo trasladen desde la isla Martín García al hospital militar en el barrio de Belgrano. Al promediar el día, se encamina al hospital militar frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. ¿Por qué es tan importante que haya salido de Martín García? Porque la isla está dentro de la órbita de la Marina, el arma de su otro gran enemigo, el almirante Héctor Bernengo Lima. Bernengo Lima busca que Farrell y Perón abandonen el gobierno para entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema, Juan Álvarez, quien ya tiene proyectado un gabinete integrado mayoritariamente por hombres de la oligarquía. Pero a medida que pasan las horas, cada vez son más los trabajadores que se concentran en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ávalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno, la política cambia nuevamente sus rumbos. Ávalos se da cuenta de que el único que puede controlar la cosa es Perón. Y a las 18.30 se reúne con él en el hospital militar. Perón acepta el pedido de Ávalos, pero le pide como condición hablar personalmente con Farrell. El encuentro de Perón con el presidente se da recién a las 10 y media de la noche. Perón exige un próximo llamado a elecciones y el apoyo oficial a su candidatura a presidente. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, para hablar de no, para hablar de no, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces el jurado se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la Casa de Gobierno, salga al balcón y háblale para que se vayan. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. El 17 de octubre de 1945 pasa a la historia como la consagración de Perón como líder popular. ¡Múlense! ¡Séan hoy más hermanos que nunca! Si bien cuenta con el apoyo incondicional de gran parte de los trabajadores, no tiene armado un partido político que le permita presentarse a las elecciones. Es por eso que comienza a buscar adhesiones en otros sectores que simpatizan con su política social. Como, por ejemplo, el radicalismo de tradición irigoyenista que le garantiza una estructura de comités en todo el país y el partido laborista que es la representación política de este nuevo movimiento obrero que lo acompaña. Que en esta definitiva etapa del proceso revolucionario, la nación misma, con la cara para los niños, ejercitando con libertad y responsabilidad, el más grande progreso que existe en un régimen democrático, designará a sus gobernantes a quien tocará cumplir en la hora de la revolución. La candidatura de Perón también recibe el apoyo del ejército y de la iglesia. Mientras tanto, sus opositores se agrupan en una coalición, la Unión Democrática. Contra la tiranía, por la libertad, por la democracia y por la verdad del sufragio universal. Bajo el paraguas de la Unión Democrática se agrupan partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Demócrata Progresista y también los partidos comunista y socialista. Sus candidatos son los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. Las instituciones armadas han comprometido su honor en lograr la restauración institucional. Si el ejército advirtiera con cuánta ansiedad el pueblo argentino espera que la tarea sea cumplida para tributarle su aplauso, comprendería que el destino le ha deparado la más alta misión que pudiera realizar en tiempos de paz por la grandeza moral de la república. Inmediatamente, la Unión Democrática recibe el apoyo ferviente de una figura de peso, el embajador de los Estados Unidos. Sproul Braden, también conocido como el Buffalo Braden, es un conocido lobista de firmas estadounidenses con intereses en América Latina. En 1945 llega a Argentina como embajador, decidido hacer cualquier cosa para garantizar la hegemonía norteamericana en nuestro país y asegurarse el control de todos los negocios que traerá la posguerra. Se puede decir que el peronismo todavía no existe, pero Braden ya es el primer antiperonista. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque votando por esa fórmula el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Los enemigos del gobierno, unidos por su odio visceral a Perón, encuentran en Braden un factor unificador. Es por eso que a su llegada es recibido con los brazos abiertos por los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, la sociedad rural y los principales medios de comunicación. Incluso los socialistas, los comunistas y los estudiantes universitarios ven con buenos ojos la llegada del embajador norteamericano. Primero, desde su puesto como embajador. Luego, como secretario de Asuntos para Latinoamérica, Braden comienza una feroz campaña para ensuciar a Perón. Es tanto el peso que adquiere Braden que su figura divide al país. Tal es así que Perón usa su nombre como su más efectivo eslogan de campaña. Para los argentinos, la disyuntiva en esta hora trascendental es Braden o Perón. Queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Hacen del 24 de febrero de 1946 un día de júbilo cívico. Después de 18 años sin elecciones limpias, el 24 de febrero de 1946 el país entero concurre a las urnas. La fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Jazmín Hortensio Quijano consigue el 52% de los votos y derrota por apenas unos 280.000 a la fórmula de la Unión Democrática. El 4 de junio de 1946 asume la presidencia. Yo, Juan Perón, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotec al cargo de la presidencia de la nación. Yo, 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 yo haré el presidente. Y así no lo hicieron. Dios, y la nación me lo demandan. Y así no lo hicieron. 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 El programa de Perón, ahora ascendido a teniente general, se basa en la idea de una alianza de clases. Un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Argentina, en 1946, atraviesa una situación económica favorable, lo que hace que el plan de Perón dé buenos resultados rápidamente. Es en este marco favorable que el nuevo gobierno lanza su primer plan económico, el plan Quinquenal. El presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. El plan Quinquenal se propone cambiar el perfil económico de la Argentina. Pasar de un modelo exclusivamente agroexportador a una economía de base industrial. Para eso, es vital expandir el mercado interno, incorporando el consumo a los sectores populares. En la política económica de Perón hay una institución que cumple un rol fundamental, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que transfiere parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria nacional. Extranjeros eran los teléfonos. Extranjeros eran los ferrocarriles. Extranjeros eran los barcos. Extranjeros eran los elevadores de granos. Todos, todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador. En estos primeros años de gobierno se nacionalizan el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles y los puertos. Y se realiza una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. Durante el primer gobierno peronista se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas y con el auspicio de la Fundación Eva Perón se levantan 4.300 centros de salud. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde. Hasta hace poco, desenerado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Los saleros aumentan notablemente, lo que genera que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos quintuplican el número de afiliados y construyen sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el sistema previsional de los sectores de menores recursos. Estas cifras alentadoras hacen cada vez más popular a Perón entre los trabajadores, que comienzan a ver al presidente también como un gran líder político. El State, la ciudad de la ciudad de la ciudad de Ville, se allace más cruciones para que el estado de la ciudad de Ville. Los sectores de la ciudad de Ville, los sectores de la ciudad de Ville, se lesina más��as por elivo de la ciudad de Ville. El Estado de Ville y el Estado de Ville. Sonido de Ville, Estamos en 1946. Eva Duarte tiene 27 años y ya es primera dama. Evita es muy distinta a las anteriores primeras damas. En 1947, Eva parte en una larga gira por Europa en representación de su marido. Esta gira incluye una visita a España con el objetivo de firmar un acuerdo de cooperación económica. Y pueden ustedes tener la plena seguridad que voy al viejo mundo con un mensaje de esperanza y de paz. Pero que voy también representando al pueblo, al pueblo trabajador, a mis queridos de esta mitad. La gira, que incluye destinos como Francia, Suiza y el Vaticano, la hace conocida mundialmente. El éxito del viaje le da confianza en sí misma. Por eso, cuando vuelve, da un drástico giro en su rol de primera dama. Como primer paso, Eva reemplaza la antigua sociedad de beneficencia, con la que las mujeres de la alta sociedad hacían caridad, pero con dinero del Estado, por una nueva fundación a la que bautiza con su nombre. La fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de asistencia a los sectores necesitados. Más cercano a la idea de justicia social que al tradicional concepto de limosna, al que Evita considera absolutamente humillante. La fundación construye viviendas obreras, policlínicos y hogares de tránsito para las familias más carenciadas. Se estimulan las inclinaciones vocacionales de la juventud en los oficios o manualidades de sus preferencias. Al mismo tiempo, promueve eventos deportivos, distribuye juguetes y crea bolsas de trabajo. En paralelo a su labor por los más humildes, Evita impulsa una importante reivindicación de género, el voto femenino. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. La lucha por el voto femenino no es algo nuevo. Desde hace cinco décadas es llevada adelante por las agrupaciones socialistas y feministas. Incluso en 1927, en la provincia de San Juan, las mujeres pudieron votar. El gobierno presenta a Evita como la principal impulsora de esta causa, lo que genera un gran malestar entre muchas mujeres feministas. Pero a pesar de las críticas, la iniciativa llega al Congreso y para el año 1947, la ley de sufragio femenino es una realidad. Con la nueva ley, además de votar, las mujeres también pueden presentarse a cargos electivos. Por eso Evita se dedica a organizar una nueva rama del peronismo, el Partido Peronista Femenino. En 1949, Perón toma una decisión que provoca polémica. Propone una reforma de la Constitución que contenga los tres principios básicos doctrinarios del peronismo. Los peronistas plantean que es necesario darle marco legal a todas las conquistas sociales. Pero la reforma también tiene una clara intencionalidad política. Crear una cláusula que permita la reelección del presidente. A pesar de las críticas y el rechazo de la oposición, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza a una nueva campaña electoral. Pero para 1949, las cosas comienzan a cambiar. La economía entra en una fase de estancamiento, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es provocada en parte por un plan impulsado por los Estados Unidos. El plan Marshall es un plan ideado con el propósito de reconstruir Europa luego de la guerra. Pero su verdadera intención es frenar el avance del comunismo. Por medio de este plan, el gobierno norteamericano compra alimentos en su país para luego donarlo a sus aliados europeos, lo que provoca el derrumbe de los precios internacionales. A este plan se zumba un deliberado boicot a los productos argentinos. Como si todo esto fuera poco, dos años de terribles sequías arruinan los cultivos y matan al ganado. Por otro lado, se da un fenómeno inflacionario muy particular. De 1946 a 1949, creció tanto el poder adquisitivo de los trabajadores y fueron tantos los argentinos que el peronismo integró al consumo que los empresarios y comerciantes, en lugar de producir más para satisfacer la demanda, aumentaron de manera exagerada los precios y la inflación se disparó a límites poco acostumbrados. Comienza la década del 50 y se acercan las nuevas elecciones. La gran pregunta es, ¿quién va a acompañar a Perón en la fórmula presidencial? A esta altura, Evita ya es una figura clave en el vínculo entre Perón y sus simpatizantes. Por otro lado, es la enemiga declarada de las clases altas y del sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas. En 1950, Evita tiene 31 años y buena salud. Pero una mañana de verano, durante la inauguración de un local sindical, sufre un desmayo. Al principio, todos creen que se trata de una apendicitis. El diagnóstico final se va a tener recién el año siguiente. Evita padece cáncer de útero. Al pasar de su enfermedad y de las presiones de los sectores oligárquicos, eclesiásticos y castrenses, que no la quieren como candidata a vicepresidenta, a mediados de 1951, la idea de una fórmula Perón-Eva-Perón sigue adelante con el apoyo de la CGT y del Partido Peronista Femenino. El 22 de agosto de 1951, más de un millón de trabajadores colman la Avenida 9 de Julio, concurren al Cabildo Abierto del Justicialismo, organizado por la CGT. En el escenario, ubicado al frente del Ministerio de Obras Públicas, todos esperan la llegada de Evita y la confirmación de su candidatura. Pero, Eva tarda en llegar. Al llegar la noche, aparece Evita y se produce uno de los diálogos con las masas más interesantes de nuestra historia. Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocupar a mi de la posición política en mi país. Es estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más, si no no, y yo quiero, si no no, si no no, si no no, si no no, si no no. Los trabajadores no pueden aceptar que Evita no sea candidata. Eva pide unas horas para tomar la decisión. Nueve días más tarde, la banderada de los humildes da su respuesta por cadena nacional. Habla doña Eva Perón. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y distintiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto y en mi territorio de agosto. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. El renunciamiento histórico de Eva Perón lo horó la calmar del todo al malestar en el ejército. A fines de septiembre de 1951 el general de caballería Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Pero la falta de apoyo dentro de la fuerza y la mala planificación hace que el intento fracase. ¡Gracias! 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 El 4 de junio de 1952 Evita visiblemente desmejorada aparece por última vez en público para la asunción presidencial de su esposo. A partir de ese momento desaparece de la vida pública. unas semanas después la noche del 26 de julio llega la dolorosa noticia. Busque la subsecretaria de informaciones de la Presidenta de la Nación que el pedofilismo debe de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la Nación. Evita muere a los 33 años tras apenas 6 años de actuación política. Fueron pocos años pero tan intensos que su presencia continúa imborrable a pesar del paso del tiempo. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón que hubo al lado de Perón una mujer y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita. la muerte de Evita desencadena un duelo popular inédito en nuestra historia y al mismo tiempo festejos de quienes se alegran con la noticia. Los restos de la señora Eva Perón la han conducido mañana en horas de la mañana al Ministerio de Trabajo y Predicción donde se instalará la capital ridente. Dentro de la oposición cada vez más hostil al gobierno se encuentra la sociedad rural la unión industrial la marina algunos sectores del ejército y la fuerza aérea. a los que se suman todos los partidos políticos no oficialistas que no están de acuerdo con la manera con la que Perón conduce el país lo causan de autoritario y de antidemocrático. Líderes como Ricardo Balvin y el socialista Alfredo Palacios sufren la cárcel y el exilio y son clausurados y censurados medios gráficos opositores. El segundo mandato de Perón comienza con una serie de sobresaltos. Cuando llega el momento de implementar el segundo plan quinquenal la realidad del país es muy diferente a la de unos años antes. Si el primer plan quinquenal tuvo como objetivo desarrollar y expandir la economía en el segundo se busca aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. Si bien la economía repunta en abril de 1953 Perón atraviesa el momento político más difícil de su presidencia. Los principales medios y la oposición acusan de corrupción a varios miembros de su gobierno. La CGT organiza una manifestación para apoyar al presidente. en el transcurso del acto en la Plaza de Mayo dos bombas colocadas por comandos civiles de la oposición estallan en medio de la manifestación provocando la muerte de siete personas y varios heridos. Esa misma noche grupos de militantes peronistas toman represalias por las bombas e incendian los principales locales de la oposición. El conflicto entre Perón y sus opositores se agudiza. Para descomprimir la situación el gobierno dicta una amnistía y libera a cuatro mil presos políticos. Pero ya es demasiado tarde. La relación de Perón con la Iglesia Católica ya no es tan cordial como durante el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación causan un profundo rechazo en los sectores más conservadores de la curia. La crisis intensifica cuando el presidente lanza una serie de medidas que afectan los intereses del episcopado. Suprime la enseñanza religiosa obligatoria promulga la ley de divorcio vincular y aprueba un proyecto de reforma de la constitución para separar la iglesia del Estado. El conflicto no tarda en estallar. A pesar de haber sido prohibida por Perón el 11 de junio se realiza la tradicional procesión de Corpus Christi. Todas las fuerzas opositoras al gobierno salen a la calle en solidaridad con la iglesia católica incluidas aquellas históricamente anticlericales como por ejemplo el socialismo o el comunismo. Cinco días más tarde comienza uno de los días más negros de la historia argentina. El mediodía del 16 de junio una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires con un único objetivo matar a Perón. La primera bomba cae a las 12.40 y es la primera de una larga serie. Una de las bombas impacta en un tranvía y mata a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria que estaban de excursión. Esa mañana Verón había llegado bien temprano a la Casa Rosada dispuesto a trabajar como en un día normal. alertado de una posible sublevación se traslada al Ministerio de Guerra muy cercano a la Casa de Gobierno. Desde allí Perón organiza la resistencia con el apoyo de los oficiales leales. Enterado de las novedades los obreros peronistas saben que todo lo conseguido en estos años corre peligro y están dispuestos a luchar. Perón intenta detener la movilización obrera. Valora la entrega de los trabajadores pero no quiere que haya más víctimas. Igualmente no puede evitarlo. Durante cinco horas las naves arrojan más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno de sus alrededores. Cientos de civiles sin defenso son alcanzados por las bombas. A las cuatro de la tarde los saberes arrojan sus últimas bombas y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica. El acto terrorista más grande de nuestra historia deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las fuerzas armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Pocos días después del bombardeo el presidente intenta una pacificación pero estos deciden aumentar la presión. El 16 de septiembre desde la Escuela de Artillería de Córdoba el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas leales al gobierno se prolongan durante cuatro días. Perón sabe que los opositores están dispuestos a todo con tal de derrocarlo y decide dar un paso al costado. El 20 de septiembre de 1955 a las dos de la madrugada abandona el gobierno y se refugia en la cañonera paraguaya Humaitá. Es el comienzo de su largo exilio. Tres días más tarde Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas juran como presidente y vicepresidente provisionales. La ceremonia sencilla y plena de emoción tuvo... Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a nueve años de gobierno peronista. Así termina este capítulo de nuestra historia. El peronismo irrumpió en la vida política del país y produjo una serie de cambios que lo transformaron para siempre. si el erigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. Una vez derrocado los enemigos de Perón harán todo lo posible por volver atrás esas reformas. En todos estos años el nombre de Perón y el de Evita sonarán como una maldición para sus enemigos que intentarán borrarlo a toda costa de la historia y como un grito de lucha para el sector trabajador que es el que sostendrá sus banderas durante los largos años de proscripción que sufrirá el partido. A pesar de tener totalmente prohibido su regreso al país Perón seguirá siendo el gran protagonista de los próximos años de la historia argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!